Tenemos aquí al doctor Sergio Romero, abogado del grupo Sion, un grupo urbanístico que ha venido construyendo urbanizaciones y ha sido sujeto a algunas demandas, algunas denuncias por algunos clientes. Esto ha quedado totalmente solucionado. Vamos a conocer de voz propia del abogado quien nos ha hecho conocer esta situación y por ello es que lo estamos entrevistando para que usted conozca si tiene o no tiene procesos pendientes en el órgano judicial. Adelante, doctor. Gracias, Alberto, por la cobertura. Nosotros queremos explicar a la opinión pública de que todas las denuncias realizadas en contra del grupo Sion han sido desvirtuadas y se ha evidenciado de que son denuncias totalmente falsas y extorsivas. Así lo ha decidido la justicia a través de la juez de instrucción cautelar en lo penal, la doctora Anaí Áñez, y esta resolución hace dos días atrás ha sido confirmada por el Tribunal Departamental de Justicia en su sala penal primera, acreditándose de que todas las denuncias falsas de supuestos delitos de estafa y de daño ambiental a la laguna o al proyecto de urbanización complejo campestre Palmira son totalmente falsas y extorsivas. ¿Por qué? Hemos demostrado ante la justicia de que la empresa cuenta con un registro del inmueble de más de 345.000 metros cuadrados a nombre del grupo Sion Internacional. Este registro en derechos reales se ha perfeccionado el año 2017. Por lo tanto, todas las denuncias que se realizan bajo la base de que supuestamente no tendríamos documentación son totalmente falsas. Asimismo, quienes boicoteaban este proyecto o lo saboteaban tienen nombre y apellido. Aquí están las denuncias falsas del señor Walter Rodrigo Martínez y la abogada firmante Carolina Aponte sobre los supuestos delitos de daño ambiental. Los supuestos víctimas que solicitan que se les hagan las transferencias de sus minutas y toda la documentación en forma contradictoria y paralela han hecho denuncias totalmente falsas que ya la justicia ha determinado a través de los sobreseguimientos correspondientes ratificados por el fiscal de distrito de esta ciudad de que no existe ningún daño ambiental cometido por la empresa Sion. Entonces, todas estas acciones han demostrado ante la justicia que evidentemente existe una mala fe y un sistema bien extorsivo, un sistema de que todo el sector empresarial en algunos momentos lo ha sufrido, pero la empresa Sion hace dos años que viene siendo víctima de esta situación. Asimismo, aquí tenemos nosotros los cheques entregados a estas personas en aproximadamente 400 mil dólares americanos, ¿no? Pero sin embargo, estas personas de mala fe no se rehusan a firmar los desistimientos del proceso y actualmente continúan en una posesión arbitraria de los terrenos. Sin embargo, ya se llevaron la plata. ¿Quién es este señor que vemos en pantalla? Este señor que vemos en pantalla es uno de los autores intelectuales. es el señor William James Wilkinson. Él es uno de los autores intelectuales de toda esta situación porque evidentemente el señor Wilkinson, aquí tengo el cheque en su favor, que ha recibido la suma aproximada de 40 mil dólares americanos. Entonces, 42 mil 15 dólares americanos. ¿A él le devolvieron la plata? A él se le ha hecho totalmente el reembolso de su dinero. Sin embargo, él actualmente continúa con todas estas denuncias extorsivas. Él y el señor Walter Rodrigo Martínez. Por ejemplo, la señora Cati Lazarte. La señora Cati Lazarte tiene un contrato de 42 mil dólares. ¿Ella es? No, ella es la abogada Carolina Ponte. Y sin embargo ha recibido 52 mil dólares. 52 mil dólares. Y continúa en posesión arbitraria del terreno. No lo quiere devolver el terreno a pesar de la devolución de los dineros. Entonces, estas personas, todo lo que dicen es falso. Es simplemente una campaña de desprestigio con tal de poder lograr sonsacar sumas exuberantes a la empresa. Asimismo, aquí le vengo a traer los desistimientos con las otras siete personas. Ya son como 14 pagos que hemos realizado. Y estos señores, en descargo de conciencia, han firmado un acuerdo transaccional donde dice lo siguiente, lo voy a leer rápido, que las abogadas Angulo y Carolina Ponte, en su falta de ética profesional, quisieron intervenir en este acuerdo para paralizar y obstaculizar la negociación entre las partes y es que primero no se les pagaba a sus honorarios en sumas altas de dinero. De lo contrario, no iban a permitir que se desista del proceso y por último, intentaron obligar forzadamente a querer hacerlo firmar una declaración jurada. Los mismos denunciantes, que antes se consideraban víctimas, ahora están confesando toda esta tramoya y este sistema extorsivo que ha armado la doctora Carolina Ponte, que lamentablemente estas personas que desconocen del tema judicial y del derecho se han dejado influir negativamente por la abogada Carolina Ponte. Entonces, tenemos una serie de pruebas. Ahora hubo una audiencia, si no estoy malo, ayer, ¿cuándo fue que hubo una audiencia para resolver y matramontarlo todo? El día miércoles hubo una audiencia donde el Tribunal Departamental de Justicia, la Sala Penal Primera, ha podido evidenciar todas las pruebas necesarias para poder establecer que esta es una denuncia totalmente extorsiva, han establecido que aquí no existe ningún tipo de delito, es más, han podido verificar la buena fe de la empresa y todos los pagos que se están realizando. Sin embargo, evidentemente, hay un grupo de cuatro o cinco personas que continúen ese afán no disimulado de seguir extorsionando a la empresa y esa es la realidad que está viviendo ahorita el sector empresarial y especialmente el grupo Sion. Pero dentro de lo legal, dentro de lo que corresponde, la disputa judicial, ustedes ya han tenido la resolución judicial de que los procesos han sido finalizados. Este proceso ha sido finalizado, el proceso de estapa grabado a favor del grupo Sion, el proceso falso que iniciaron de daño ambiental también ha sido finalizado, hemos ganado en todas las instancias y hemos demostrado que la empresa tiene la razón, que la empresa siga actuando de buena fe y sigue cumpliendo sus obligaciones con los clientes. Ahora, resulta que los que bolcotearon y sabotearon el proyecto o la aprobación del proyecto tienen nombre y apellido, el señor Rodrigo Martínez y Carolina Ponte, perjudicando a más de 250 lotes que en realidad son el 90% de propiedad de la empresa. ¿Se reservan el derecho de alguna acción penal contra estas personas? Vamos a iniciar desde la siguiente semana todas las acciones recriminatorias por todos los delitos que han cometido estas personas. Muy bien, quiero agradecerle al doctor Rivero por esta aclaración, entonces seguramente ya no vamos a ver a gente protestando y denunciando supuestas estafas y otros de parte del grupo Sion. Gracias doctor, que tengan muy buena noche. Con esto nos vamos.